El sistema de cómputo para registrar los vehículos, pagar impuestos y hacer otras operaciones de orden legal estuvo caído desde las primeras horas de este lunes en todo el estado de Texas, por lo que la situación creó molestias a los clientes en toda la entidad. Nos ha afectado bastante, en especial al público, porque necesitan renovar sus registros y es el primero del mes, entonces es muy importante para toda esa gente que se les vence, que tramitaran ese registro ahora. La jefa de operaciones del Paso County Tax Office, Silvia Rocha, mencionó que es la primera vez que un inconveniente de tal magnitud acontece en territorio tejano. Debido a la falla informática, Texas Department of Motor Vehicles dejó de recaudar sumas millonarias y el Condado del Paso dejó de ingresar en sus arcas miles de dólares. Así reconocieron funcionarios, pero no revelaron cifras. Les dijimos al personal que se fueran a su casa a las 3 de la tarde, no han estado aquí todo el día sin poder hacer nada. Si las computadoras no sirven, entonces ellos no pueden hacer ninguna clase de trámite. La encargada de la oficina manifestó que espera que este martes las actividades se normalicen. Esperamos que ya hayan solucionado el problema a las 8 de la mañana. Vamos a estar listos para empezar el día. Sí esperamos que el estado de Texas ya tenga solucionado el problema de las computadoras. Para Diario TV, José Santos y Julio Antonio Moinet en la información.